Si algún día no tengo más fuerzas, te pido que juntes mi fortaleza. Y si algún día no tengo más alas, te pido me avises para no caer con un poco de amor, con un poco de amor, con un poco de amor, tal vez un poco de amor. Si algún día no quiero, no puedo, no siento, no intuyo parir, te pido me dejes decidir. Y si ves que me aplasta la condena, te pido me ayudes a resistir. Con un poco de amor no viene mal, un poco de amor nos va a salvar, un poco de amor, tal vez un poco de amor. Un poco de amor no viene mal, un poco de amor nos va a salvar, un poco de amor, tal vez un poco de amor. Si algún día me darán la estupidez, te pido que sepas conmover. Porque una y una y una y una y una y otra más, dejemos estas redes que nunca van a acabar. Si hay un poco de amor no viene mal, un poco de amor nos va a salvar, un poco de amor, tal vez un poco de amor. Un poco de amor, tal vez un poco de amor, tal vez un poco de amor. Un poco de amor, tal vez un poco de amor, tal vez un poco de amor.